Hola, buenos días. Voy a hacer la presentación del plato que vamos a ejecutar hoy, que es un platicar. Es un plato contundente, típico de la Comunidad Valenciana, incluso también de Murcia, y dependiendo de la zona se ejecuta de una manera u otra, e incluso se le puede cambiar a los unos sin ingrediente. También, dependiendo de los pueblos, se llama de una forma u otra. Algunos se llaman platicar, en otros se llama ventiros, como en la zona del poli y demás, y en pequeña se llama privico, en otras zonas también, que cambian el nombre. Los ingredientes que llevan son costillas de cerdo, manitas de cerdo, lleva embutido dos tipos, morcillas y chorizos, un hueso de jamón, el trigo, calabanzos, zanagoria, pencas, nabo, sal, aceite y espinacas. Es un plato que se ejecutaba, sobre todo hace muchos años, y lo ejecutaban la gente que era más humilde y demás, con los productos que cosechaban del campo y demás. Entonces, el trigo lo que hacía era sustituir al arroz, que por ejemplo en aquella época era un producto que era bastante caro. Yo hoy lo voy a ejecutar mezclándolo con garbanzos, pero dependiendo de la zona, hay gente que lo mezcla con lentejas y con judías, garbanzos y ya está. Hay zonas en las que, por ejemplo, si el trigo está sucio, lo que se hace es machacarlo, para quitarle la cáscara de fuera, e incluso una piel que la recubre, que en muchas zonas lo que se hace es coger un mortero, se pone un poquito de sal, se pone el trigo, se machaca, que incluso se llega a partir, y con eso eliminábamos la película que lo recubre, y a continuación se ignorará. Y ahora veréis la diferencia que hay del trigo seco al trigo que ya se ha hidratado. Lo hemos dejado 26 horas aproximadamente en agua, ¿vale? Por este lado está el trigo seco, como podéis ver, y aquí está el trigo ya hidratado, en el cual se nota una diferencia considerable, y la hidratación se ve perfectamente, e incluso cambia el color. En este se ve seco, perfectamente, y en este ya hidratado. Bueno, pues vamos a empezar a ejecutar el plato. Hay que empezar desde frío, por lo cual lo primero que vamos a integrar es el agua. Aproximadamente ponemos dos metros, y luego, en función de cómo se vaya elaborando la cocción, agregaremos más o menos. Vamos a meter la carne, bueno, estas son las manitas, de esto, a continuación pondremos las costillas, pondremos los embutidos y el hueso de jamón, el trigo, y los garbanzos. Echamos el aceite, porque ya hemos desesfumado, rengovemos para la tela, y dejamos hervir durante 90 minutos. Bueno, ahora os voy a explicar cómo se pelan los cálidos, para introducirlos en lo que hay en lo que hay en lo que hay. No he puesto guantes, más que nada, porque cuando se hace limpieza de este tipo, como la alcachofa, suele dejar las manos bastante negras. Entonces, hay una forma de limpiarlo, es poniéndote guantes, y otra que sí, te puedes embadurnar las manos con un poco de limón, y así no se te oxida en la mano. Entonces, lo que tienes que hacer es cortar un poquito esto, vas tirando, y vas quitando todos los pelos que tienen. Estos son, están relativamente frescos, tienen mucha inmureza, pero aún así, hay que quitarle todo esto. ¿Vale? Se cortan los laterales, quitamos todas las hojas que están en el lateral, y una vez que hemos retirado todo esto, pasamos a quitar el resto de las piernas. Todo esto hay que eliminarlo, porque si no, luego dentro de la elaboración, resulta que es algo que te molesta en la boca. Entonces, lo limpiamos bien, y ahora lo que hacemos, una vez que hemos finalizado, para que no se oxiden, porque esto es un producto que sí que se oxida, y si se pone negro, entonces le vamos a restregar con un poquito de limón. ¿Vale? Y listo. Y así, evitamos que no se oxiden mucho. Han pasado los 90 minutos, y vamos a incorporar el resto de las verduras. ¿Vale? Empezamos con los caldos, removemos, a continuación, integramos el nado, removemos, la zanahoria, y por último las espinacas. Removemos, y voy a rectificar el resto. Vamos a remover, y lo dejaremos cocer otros 20 minutos. Y lo dejaremos cocer otros 20 minutos. ¡Qué, qué bo! ¡Buenísimo! Es una receta tradicional, buenísima, espectacular. De este plato hay que decir, que dependiendo de la zona donde se ejecute, tienen costumbre de poner diferentes tipos de carne. Por ejemplo, en unos, en vez de poner manitas de cerdo, tienen costumbre de poner jarrete de cordero. Este lleva manitas de cerdo, y lleva trocitos de costilla. Y el embutido, que es buenísimo, y es morcilla, y chorizo. Y está espectacular. ¡Suscribiros en mi canal de YouTube! Y dale a la campanita. ¡Y ya está! Sígueme en mis redes sociales, Chequebob programa. Nos vemos en mi próxima receta. ¡Hasta! 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 ¡Hasta!